Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto de aquí es el índice Dow Jones para lo que va del año 2018. Y entre enero 26 y el 5 de febrero, tuvo una de sus mayores caídas en la historia. Dow Jones es un viejo índice de la Bolsa de Nueva York, que busca reflejar el precio de las acciones de las 30 principales empresas que se cotizan en esa bolsa. Esta es una suma ponderada de precios de acciones, que es un buen indicador del nivel de optimismo o pesimismo de la economía norteamericana. Y la reciente caída debería tomarse como una advertencia de la desconfianza con la que el mundo financiero está viendo la política económica de Trump. Porque una caída de esta magnitud, de cerca del 9% en una semana o 5% en un solo día, refleja que en el mercado hay nerviosismo y que hay una sensación de que se está viviendo una burbuja y de que las cosas pueden desinflarse de un momento a otro. Después de esta caída récord, la del 5 de febrero, la Bolsa se ha recuperado en algo, lo que hace pensar que el ambiente se ha tranquilizado. Pero un sacudón de esta magnitud es algo que no puede tomarse a la ligera. Muchas gracias.